Familia de hoy día, es un placer siempre platicar con Ángela Aguilar. Ángela, te hemos visto crecer y nos da no a como artista exactamente, como artista. Si no me recuerdo, creo que te fuimos a entrevistar una vez cuando lanzabas tu primer sencillo, tu primer canción, y cuando hablabas de la chancla y de la canción que tu abuelita de cualquier especial para ti. Hace muchos años y ahora, mira nada más, ya han pasado muchos años. 12 años. Exacto. Tenía 8, ahora tengo 20. Y ya casi 21. Híjole, ni me digas, estoy viejísima. Y emocionada porque ya vas a poder hacer muchas cosas que todavía ahora no se puede, o es un número más para ti el 21. Pues me fíjate que creo que los 21 son muy importantes aquí en Estados Unidos, pero ya he podido votar desde hace dos años, he podido hacer como lo que me gusta, yo no soy muy de tomar, entonces también no, o sea, voy a hacer un fiestón, no te voy a mentir, o sea, va a hacer una, casi casi un bodorrio sin boda, pero, este, creo que los 21 es lo mismo. Es lo mismo, pero lo que sí he notado también es que no solamente has crecido como artista, sino como mujer. Y has logrado esa independencia. ¿Cómo ha sido ser más independiente? Obviamente tus papás te han visto crecer, poquito a poquito han dejado que tú vayas haciendo tus cosas, ¿cómo ha sido para ti ese cambio? Pues, como todo el mundo, nada menos que a mí me toca que me graben y que me tomen fotos mientras no hago, ¿verdad? Pero, como todo el mundo tiene cosas buenas, cosas malas, cosas no tan bonitas, si fuera una persona normal, o sea, estaría en la universidad ahorita, como lo hizo mi hermana que se fue a Londres a vivir unos años para terminar la universidad. Entonces, pues, este, estoy feliz, estoy viviendo todo mi tiempo, yo siento que antes era como muy de que todo tengo que experimentar y hacer y vivir y ahorita ya estoy como... Más tranquila. Estoy tranquila. ¿La paz es importante? Muy. Es lo más importante, yo creo que sin estar en paz, sin estar tranquila, no puedes lograr nada. Va a ser bien difícil preguntarte, ahorita que decías, oye, estaría en el colegio, pero si no estuvieras dedicándote a la música, ya que, como bien lo dices, creciste en la música, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras dedicándote a eso? Me encantaría ser chef, o sea, me encantaría poder ir a estudiar como el cordón blue o algo así, una locura así. Me encanta cocinar, o sea, yo soy de que hago mis panes para mis sándwiches y me encanta, o sea, cuando tengo tiempo... ¿Y tu especialidad? Es decir, cuando hay que quedar bien, ¿qué te avientas en la cocina? Cuando tengo que quedar bien, hago pasta, porque hago pasta de que hecha mano, y hago diferentes salsas, y eso es bueno porque, obviamente, puedes hacer pasta sin huevo, y entonces para los veganos, todo eso ya tiene su rollo, y luego para los que sí, entonces es muy fácil, no necesitas proteína. Algo buenísimo. Ellos no comen eso, entonces pues... Qué padre, y obviamente tenemos que platicar de... Has hecho varias colaboraciones que han funcionado muy, muy bien, y ahorita recientemente acabas de plazar una con Thalía. Sí. Troca, ¿se llama la casa? Troca. ¿Cómo surge, cómo puede trabajar con Thalía, un ícono en la música, en las novelas, y... Y en la vida entera, en la moda. Exactamente. O sea, de verdad, no sé. ¿Cómo sucedió? Lo sé, pero estoy feliz, estoy agradecida. La verdad, fue un tema de que Thalía le marcó a mi papá, y le dijo, oye, quiero acabar con una canción con Ángela, y mi papá dijo, ok, y luego nos mandó la canción, y la escuché y me gustó, fue como un... Esto es diferente, o sea, esto no es la Thalía que yo conocía de estoy enamorada, o sea, esto es un poco más moderno, entonces fue algo de que le dije a mis papás, pues yo nunca he grabado una canción así, o sea, nunca he hablado ni de alcohol, ni de pachanga, ni de fiestas, mis canciones son diferentes, pero dijimos, ¿por qué no? No, está padre, y más que nada, la oportunidad de grabar algo con Thalía fue lo que más me llamó la atención, fue como la admiro, es algo espectacular, o sea, me encanta la mujer que es, y lo que puedo lograr, sea con su línea de zapatos, sea con su línea de lo que sea que ha hecho, le ha ido muy bien, ha sido una mujer muy exitosa que he admirado mucho, entonces, pues, sacamos troca. Qué interesante, que bien lo dices, obviamente es único el formar parte de eso, pero tú también daste la oportunidad de, bueno, voy a grabar también la pachanga, y darle un poquito más al cotorreo, también abre las puertas, a lo mejor hacer otro tipo de música, para ti también, pues puede ser, yo creo que con tal de que la música sea respetuosa, o sea, para todo el mundo, siento que está bien, mi abuela sí se, sí me dijo, cheve, y yo, cheve, es cheve, cerveza, Eva, es cerveza, mi abuelita no entendía que era el cheve, pero, este, nada, pues está muy divertido eso, el poder cambiar, y siento que te conviertes en un personaje, cada canción que cantas, es como, pues, este, me tocó ser un poco más, este, vaquera, más, pachanguera. ¿Y qué tal, cómo te sentiste siendo vaquera y pachanguera? ¡Bien! ¿Lo disfrutaste o no? ¿O fue un poquito difícil y incómodo? No, estuve bien, la verdad, estuvo padre, me metí al estilo con mi papá, y, este, fue, fue diferente, o sea, fue una canción que, como, más divertida, fue, hasta, llegó a mi papá a decirme, me dijo, a ver, Ángela, suenas como que estás cantando algo triste, o sea, please, métete en el papel, tú estás, o sea, de fiesta, invítate a tus amigos, a que vayan a contigo, no sé qué, y ya pues, cambié como la canté, porque, pues, nunca había cantado una canción así. Y que, pues, vamos a poder escuchar más canciones así, pachangueras, de pisto, o de cheve, de cheve, abuela, cerveza, pues, no sé, quién sabe, en un futuro, quizás cuando cumpla 21, y ya, ya pueda, sí. Muy buen punto, y algo muy especial, es que continúa esta gira ahora, anteriormente era Jaripeo sin Fronteras, ahora es Jaripeo, y hasta los huesos, cuéntanos un poquito, sigues haciendo tus presentaciones en solitario, y uniéndote a lo que es la gira familiar, que es Jaripeo. Así es, fíjate que es muy loco, porque, sí es un Jaripeo, que es lo que habíamos traído antes, pero este show es completamente diferente al Jaripeo sin Fronteras, este espectáculo es en honor al Día de los Muertos, es en honor a las Catrinas, al Cempasúchil, a las Lloronas, es un poco más misterioso, más místico, también, y es muy bonito, porque sé que, a las familias les va a encantar este nuevo espectáculo, a todos aquellos que fueron a Jaripeo sin Fronteras, van a ver otro nuevo show, con este Jaripeo hasta los huesos, muchas veces, no sé si han visto como los shows de Cirque du Soleil, que son diferentes cosas, en el mismo estilo, entonces es hacia una música, son actores diferentes, haciendo casi casi lo mismo, pero con otra temática, en este caso, es un Jaripeo, traemos toros, porque si no, no sería un Jaripeo, traemos toros y traemos caballos, pero en medio de todo eso, tenemos diferentes bailarines, tenemos diferentes música, tenemos diferentes escenografías, diferentes olores, van a ver, va a ser un show espectacular, y les va a encantar. Y entonces, para ti, de diferente, ¿qué va a haber? Cuéntanos, porque tienes una participación muy importante, al igual que tu papá, al igual que Leonardo, ¿cómo va a ser? Recuerdo que anteriormente te habías preparado, porque subías arriba del caballo, y toda la onda, y hablar, ¿cómo va a estar la cosa? Pues, otra vez a caballo, diferente, traigo otro caballo, te voy a decir, estoy un poco asustada, ¿ok? Porque este caballo es más grande, es como muy fuerte, es muy tosco, hace unas cosas muy bonitas, pero, tengo que tener cuidado, no vaya a ser que haga el oso, y me caiga, y que ahí todo el mundo me grabe, y lo suba a Tik Tok, o yo no sé de dónde, te vas a hacer viral, entonces, de cualquier forma va a ser viral, entonces, está bien, no pasó nada, pero bueno, voy a montar un caballo nuevo, que me tiene muy nerviosa, pero voy a estar cantando canciones nuevas, obviamente, tengo que cantar la llorona, porque eso es como, emblemática del día de los muertos, pero también estamos haciendo esta cosa nueva, que estamos invitando a Catrinas, a mujeres o hombres que se visten de Catrinas, para que formen parte de los shows, en cada show que vayamos ahí. Ah, ¿y cómo puede participar la gente? Pueden usar el hashtag Catrinas a los huesos, y entonces, si nos ponen en qué ciudad están, pueden formar parte del show, entonces, es algo súper padre, porque puede ser interactivo, y este, yo sé, que a los más pequeñitos, les va a encantar, porque van a pensar en Coco, y luego sé que a los de en medio, les va a gustar, porque tenemos toros, y tenemos jinetes, y música, y mariachi, estas canciones, como la de Becky G, canciones como la que grabé con Nodal, canciones como, más populares, y luego, para los más grandes, les va a encantar, porque, es como el jaripeo, que antes hacía mi abuelo, de una forma moderna, de una forma nueva, antes mi abuelo traía a Batman, en sus jaripeos, no sé si sabías, yo no sabía, bueno, traía a Batman, y traía a Robin, en los Batmobiles, y dependiendo del año, era lo que traía, entonces un año trajo a Batman, en este, nos tocó a nosotros, ahora traer a las Catrinas, entonces, les va a encantar, va a estar espectacular, oye, y además, te decía, tú estás haciendo tus propios shows en solitario, sí, fíjate que, terminé mi gira, hace poquito, este, de mi gira, piensa en mí, que fue Boleros, antes de que saliera Bolero, y, es que queríamos ver, cómo nos iba, con los Boleros, a ver si la gente le gustaba, en los shows y no, y después ya sacamos Bolero, pero, sé que, alrededor de, octubre, noviembre, estamos pensando en, quizás yo, empezar, mi gira en solitario, de nuevo, aquí en Estados Unidos. Es espectacular, tener a, este show, la gente lo va a querer, a ver, para todas las edades, obviamente. Para todas las edades, para toda la familia, para todos aquellos, inclusive, no tienen que ser mexicanos, sino, nada más tienen que estar interesados, en esta cultura, tan bonita, que nosotros, tenemos el honor, y la oportunidad, de poder llevar. Eso es padrísimo, otra de las cosas, es que, te decía de estos duetos, que has hecho, claro, te acaban de invitar, solamente a ir a ver, a Laura Pausini, pero, ¿con quién? ¿Tiene algunas colaboraciones? O cuéntame algo ahí. Es que fue lo más chistoso, lo primero que dije, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, porque, en cuanto me senté aquí, le dije, voy a ver a Laura Pausini, o sea, la amo, este, pero, me fíjate que, canté con Becky G, quizás la vayan a ver en Jaripeo, en algún lugar, pero bueno, canté con Becky G, y luego canté, ¿Cómo fue eso? Increíble, estuvo súper lindo, grabamos una canción, que se llama, por el contrario, junto a mi hermano, Leonardo Aguilar, y esta canción, tardamos años, en poder sacarlo, y finalmente salió, y a la gente le encanta, o sea, todo el mundo como que, alguien les rompe el corazón, no, yo no sé, pero, ¿Te identificaste con esa canción? Yo no sé, ahí donde me ven, quién sabe, quién sabe, pero, como esa, está increíble, si no también, este, estoy a punto de grabar algo, con las Hash, que estoy muy emocionada, Girl Power, me encanta, obviamente, con Talía, acabamos de sacar, Troca, este, pero, creo que ahora, te voy a decir, quizás me voy a morder la lengua, en como una semana, cuando haga un dueto con alguien más, pero, ahorita, en este momento, ya quiero cantar solito, entonces, este, mi nuevo sencillo, después de Bolero, ya, música inédita, de mariachi, música mía, son mis composiciones, sale en, en un mes, ¿ya tiene título? No te puedo decir, no, si van bien, en ahí, canciones tuyas, es secreto, desamor, emociones, desamor, desamor, esas son las únicas que me salen, quién sabe por qué, ahí donde realmente tiene mucha experiencia, quién sabe por qué, oye, pero, ¿y le vas a dar oportunidad al amor, o todavía no, te estás esperando? ¿Quién sabe? Dice por ahí que hay alguien famoso, y que juega, no sé qué, algún deporte importante. Ya viste que dicen eso, ¿verdad? Dicen, a mí también me dicen mucho. Este, nada más te puedo decir que, puedo cantar a los boleros muy bien. Eso. Con mucho sentimiento. Ah, qué legal, te interesemos lo mejor como siempre, invitación a la gente, porque la gente empieza ya, este fin de semana, este veintinueve de marzo, aquí en Anaheim, pero se va a extender, por las principales ciudades, de la Unión Americana. Así es, pues amigos, yo soy Ángel Aguilar, y no se pueden perder, Jaripeo hasta los huesos, el nuevo espectáculo a caballo, de la familia Aguilar, en todo Estados Unidos, para toda la familia, de nuestra familia, para la suya. y no se puede perder. Gracias por ver el video.